Es fácil, pero aquí siempre mi idea anticipada. Este no es Taishawa, este no es Taishawa aquí de 100, no sé. Taishawa aquí sí, pero no sé, no sé, no sé, no sé. Taishawa aquí, pero no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Maestro siempre decía, su puño está aquí, aquí ya. Minoqui que debe, maestro siempre. Entonces, así ya tarde. Ahora, capturar su idea, unir los dos. Contra, no. Pero, ¿voy? Ah, este no es anticipado. Esto no es anticipo, anticipo yo, no me tengo fácil mover. Por ejemplo, tú, así. Aquí, hola. Este es anticipo. No, nosotros así. No, tú, camay, 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 camay. Oh, no, este no. Cuando así, hola. Aguante su área. ¿Entendido? ¿ tóσι? Pa' 번 camay. ...é... Y yo... Gracias.